Una de cada seis mujeres es propensa a desarrollar cáncer de mama y una de cada doce muere por esta causa. En nueve meses, el Hospital Nacional de la Mujer reporta 310 pacientes. Una de ellas es Marta, a quien se le diagnosticó cáncer de mama hace dos años. Me detecté una bolita en mi pecho, entonces pensé que era acumulación de leche. Y no le tomé importancia. Lo que pasó es que yo fui a pasar consulta porque la bolita se me iba creciendo hasta que me refirieron acá al hospital y me di cuenta que tenía cáncer. Marta es cosmetóloga, tiene 47 años. Su lucha no ha sido fácil. Se ha sometido a doce quimioterapias y ahora está por iniciar un nuevo tratamiento. Comienzo otro ciclo de otras doce quimioterapias. Ya me operaron y la pérdida del cabello. Yo como mujer, pues se me hizo difícil. El cáncer puede atacar a cualquier edad, pero las autoridades dicen que la mayoría de los casos registrados durante este año han sido en mujeres mayores de los 40, seguido por mujeres entre los 35 y 25 años de edad. El respaldo de la familia y la ayuda emocional son claves para sobrellevar la enfermedad y evitar que las cifras de mortalidad por cáncer sigan en aumento. Hemos tenido 20 pacientes fallecidas por cáncer ginecológico y de la mama de los que vamos de enero al 30 de septiembre. Nueve de ellas que representan el 45% son por cáncer de mama. La prevención salva vidas. La buena noticia es que este año más mujeres se han preocupado por someterse a mamografías para detectar el cáncer a tiempo. Ya alcanzamos en este año 5.000 mamografías anuales. Antes se hacían un promedio de 400 mamografías al año. Hoy es un día para reflexionar y sobre todo para tomar conciencia sobre la amenaza que representa el cáncer y sobre todo el de mama, que afecta en un 90% a mujeres, pero que también padecen hombres. Con imágenes de Juan Castellanos, este es un informe de Iliana Leiva para Noticiero Hechos.